Hubo algunas cuestiones que ya no se pudieron ajustar sino con actas de clausura. Así que fueron en Nueva Córdoba, nosotros nos encontramos con tres bares que estaban incumpliendo el protocolo número 86 que rige a bares y restaurantes, por lo tanto se procedió a la clausura, y también con tres discotecas reconvertidas a bar, pero que estaban totalmente desorganizadas en su interior. Las principales infracciones tienen que ver con el incumplimiento de la distancia. Se constató la poca separación entre las mesas, además de detectar bailes, lo que no está permitido por protocolo. La Dirección de Espectáculos Públicos derivó las actas correspondientes al Tribunal de Faltas para el cobro de las multas. Se procedió a la clausura de las mismas, una en la calle San Lorenzo, acá en Nueva Córdoba, otra en Colón al 4.700 y otra en Donato Álvarez al 9.500. Esta última tiene una particularidad, había sido clausurada el miércoles 24 de marzo, la semana pasada, por la misma situación. En el caso de las canchas de fútbol, que también hubo alguna observación por ese lado. Sí, es otro tema. Por eso lo que se planificó para este fin de semana fue un operativo mucho más amplio de lo que venimos haciendo, desde la mañana temprano hasta bien entrar a madrugada, para abarcar la mayor cantidad de actividades vinculadas con las direcciones de habilitación de negocio y la dirección de espectáculos públicos. Y bueno, ahí contratamos también las canchas de fútbol 5, hubo que clausurar 5. El principal inconveniente, ¿cuál es? Fue, bueno, lo que se llama el tercer tiempo. Después de utilizar las canchas, uno utiliza las parrillas, los asadores, las mesas, las sillas, pero en vez de respetarse el protocolo gastronómico, no, eran asados multitudinarios. ¿Y en cuanto a fiestas clandestinas en casas? En fiestas clandestinas, este fin de semana desactivamos 4. Es menor al promedio que veníamos haciendo, pero yo entiendo que eso se debe a que realmente nos tuvimos que abocar al control de los establecimientos habilitados.